Con dos categorías, novatas y mayor, el programa de fútbol americano de halcones de la Universidad Veracruzana en la modalidad de Tocho Bandera tomará parte en la próxima temporada de la Asociación de Flag Fútbol del Estado de México, la AFEMEX, la cual iniciará a partir del 20 de abril. Livia Jimena Fernández Díaz de la categoría novatas o sophomore y Valeria Montera Moctezuma de la misma destacaron la unión del equipo como la principal característica de su escuadra. Estamos unidas, eso es lo más importante, que entre nosotras tenemos una conexión que nos hace mejorar cada día más. Tenemos muy buen nivel y seguimos mejorando. Siento que el arranque está haciendo muy bien, ya que se van integrando más niñas y con eso podemos hacer un equipo más grande y que entre todas nos fortalezcamos como equipo y nos mantengamos unidas para poder llegar a la final. Edgar Sastre Gómez mencionó que por los últimos resultados de los equipos, El Listón se encuentra alto y trabajan para mantenerse en la élite de una AFEMEX que crece temporada tras temporada. Bueno, AFEMEX impresionante, eran 160 equipos, hoy en día son 230 equipos y cada vez incorporan más universidades y más clubs con el interés de ir desarrollando y la verdad es que eso es muy interesante. Se van formando diferentes categorías y entonces, bueno, el único tema es que está muy centralizado, ¿no? Al final del día sigue siendo la Liga del Estado de México en la cual participan universidades y clubes de alrededor. Yo creo que nosotros somos de los más lejos, pero ahí está Querétaro, Morelos, a veces Puebla y nosotros, ¿no? Bueno, y ahora el Puerto de Veracruz con el equipo del INSES. Para concluir, el coach de los equipos femeniles de Tocho Bandera de la Universidad Veracruzana realizó la invitación a niñas y jóvenes para integrarse a los entrenamientos en la Unidad Deportiva Universitaria de la Ciudad de Jalapa en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.